Dejamos libre a los jefes policíacos para que vieran cómo era que iban a operar con sus elementos en cada una de las corporaciones, tanto en la ministerial, tanto en la estatal como en las policías preventivas. Cada uno de ellos los habrá de valorar. Sé que hay una condición especial en Culiacán, porque creo que 200 elementos están llevando un curso de capacitación. Y entre el curso de capacitación y el trabajo, pues prácticamente no pueden ir a su casa, se nos empalmaron esas cosas, pero siempre hay que verlas con criterio y ayudar. También no se les puede pedir un esfuerzo extraordinario a los elementos.